Aquí está Santi Álvarez, puntero de la Copa. Se termina la clasificación, primera sensación y análisis, Santiago. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, un circuito donde no nos cayó bien la goma de lluvia. Quiero yo que es un poco eso. Pero nada, puesto 12 tampoco es malo. Creo que mañana es un circuito de mucho sobrepaso, así que apostaremos eso. ¿Cómo fue con el correr de las vueltas? Porque hubo un intento casi final donde se mejora muy, pero muy poquito. Nada, la última vuelta tuve la mala suerte de ser tapado en el cierre. Creo que ahí podríamos haber mejorado un poquito, pero bueno, ya está. La clasificación es esa. La confianza que mañana da para piso seco a priori. Sí, ojalá, ojalá que mañana sea otro día. Gracias. Saludos. Santiago Álvarez.